Zona de artistas. Zona de artistas. Bandas y solistas emergentes se presentan en el escenario central de Radio Carnaval Ovalles. ¿Pero qué? ¿Pero qué rico el mambo? Y lo prometido es deuda, aquí está el Mambo Mix, con Don Alejo, el patrón del mambo. Bienvenido a la Carnaval. Música destacada en Zona de artistas. Biografía del músico, tu artista favorito, está aquí. Así es, tu artista favorito está aquí en la Carnaval. Llegó, por fin llegó. Oye, que me costó el hombre. Un abrazo tremendo para el patrón del mambo, pero costó, pero llegó, costó, pero llegó, lo lo llamaba, que venga, que venga, que nadie lo detenga, que venga, que venga, que nadie lo detenga, hasta que llegó. Apareció por fin. Aquí lo tenemos. ¿Cómo está, patrón del mambo? ¿Cómo le va, Don Alejo? Buenas tardes, bienvenido a la Carnaval. Buenas tardes, estimado John Sanfate, aquí desde Santiago, saludo cariñoso para usted y todos sus auditores. Contento de tenerlo aquí en Radio Carnaval, en esta zona de artistas. Queremos conocer de su agrupación, patrón del mambo, cómo el patrón del mambo, pues. Bien, pues, amigo, yo se lo voy a resumir. Esto partió como concepto del año dos mil diecisiete, ¿Ya? El dos mil diecisiete, yo pertenecía a otra agrupación acá de Santiago y cantaba con un coleguina que falleció, lamentablemente, de un infarto, lo cual me llevó obligatoriamente a a reinventarse, como se dice, y ahí surgió el Don Alejo, el patrón del mambo, ya como concepto, porque quedé solo prácticamente, ¿Ya? Con el proyecto que tenía anterior. Y y retomamos toda la la música de 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 puros éxitos que se hacen como cover en 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 la en las parrilladas bailables, toda la gente que lo que le gusta bailar, y se me ocurrió también la brillante idea de hacer temas originales, y partimos ya en dos mil dieciocho con un equipo de trabajo, ya con los músicos, y con todo lo que se necesita para poder trabajar. Fue un poco trancada el inicio, porque después posteriormente a todos todos sabemos que vino el estallido social, así en dos mil dieciocho, principio del dos mil diecinueve, y después coronamos con la pandemia, que ahí estuvimos casi tres años, bueno, trabajando igual en lo que es estudio de grabación para poder seguir avanzando, y y bueno, ahora ya están los resultados un poquito más agradables, porque ya el año pasado recién empezamos a trabajar de forma presencial, de hecho mi primera presentación en vivo fue en el mes de mayo del año pasado acá en la CENAT, en el hospital Barron Lugo, y hicimos una inauguración acá en gimnasio, y de ahí partimos, a retomar la normalidad como se dice conmigo. Don Alejo, bueno, disculpe, la agrupación en sí ya tiene cinco años de trabajo del tiempo en que usted ha dicho, vamos, démosle con este gran proyecto, cinco años de trabajo muy fuerte, me imagino, muy duro, y bueno, con el pauso de la pandemia que usted bien lo mencionaba, hubo una pequeña pausa ahí, pero hoy por hoy, en qué postura se encuentra la agrupación, ya sonando en radios a lo largo del país, cómo ha sido ese agro trabajo de usted, de su equipo, cómo han llevado a cabo la difusión de esta agrupación. La difusión ha sido llevada como cabe mencionar, a lo mejor en forma interna, no soy el único, hay muchos artistas que lo han hecho a pulso, cuesta bastante porque he sacrificado, golpear puertas, muchas se abren, otras se cierran, pero en lo personal estoy muy agradecido del público, de los auditores, y también la gente, al igual que ustedes como Radio Carnaval, he tenido la suerte de estar también en las otras señales de de San Antonio, Viña del Mar, San Felipe, que he tenido buena acogida, ahora en el caso con a través de tu persona, también agradecido para para el norte, no tengo más palabras que agradecer el apoyo, siempre es importante, nunca se termina de aprender y conquistar la gente que que a uno no lo conoce por motivos que que son digamos normal para para la gente, porque cuesta, cuesta bastante, ahora no es como antes que que los artistas tenían un sello, o se tenía que financiar, tenía todo financiado, no, ahora cada uno saca plata de su bolsillo y y todo 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 tiene un valor, porque nada es gratis la vida. Don Alejo ya tiene una amplia carrera musical, ha tenido el conocimiento y reconocimiento de algunas agrupaciones musicales, hoy por hoy en este gran proyecto llamado Don Alejo, el patrón del mambo, que ha tenido el éxito rotundo en varios medios de comunicación, él lo acaba de mencionar a través de la cadena de Radio Carnaval y otras radios que también por supuesto han blindado la cobertura que ellos merecen, destacar el trabajo que llevan día a día en ensayo, en preparaciones, porque todo esto no nace de la noche a la mañana, sabemos que una agrupación se va conformando a través del paso del tiempo, a través del público, él nos acaba de mencionar también el agradecimiento a la audiencia de diferentes medios de comunicación que solicitan sus canciones. Mi pregunta Don Alejo, es la siguiente, la palabra clave que usted le podría dar a conocer a los artistas pequeños que están recién emergiendo, aquellos, aquellas agrupaciones musicales que están naciendo con su vasta experiencia, ¿qué mensaje le podemos entregar? El mensaje es fuerte y claro, hay que trabajar, no descansar, porque el que trabaja siembra y después cosecha, porque si uno no hace nada, unas cosas no llegan a uno, menos en este minuto de cómo está la vida, hay que creerse el cuento, hacer las cosas bien, obviamente estudiar lo que se dice, prepararse para hacer un buen trabajo y eso, tener la paciencia, la convicción de que tiene que resultar, siempre después de 10 no hay un sí, entonces hay que darle, darle para que en el intento no, 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 no se pierde nada, hay que tirar su tiquiero, como se dice. Qué bien, muchas gracias por su palabra. Bueno, y por último, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo sigue la gente a través de las redes sociales, sus Facebooks, quizás las plataformas musicales? ¿Cómo podemos conocer más de esta hermosa agrupación? Claro, por supuesto amigo, yo los invito a todos sus auditores y a usted también para que se suscriban a mi canal de YouTube, el mismo nombre es para todas las plataformas, Don Alejo, el padrón del mambo oficial, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube Music, en Amazon, en todas las, donde quieran buscar música, busquen a Don Alejo, el padrón del mambo, y denle su like, compartan las canciones, y también sus sugerencias, su inquietudes por lo que quieren escuchar, y estamos trabajando ahora en otro tipo de, o sea, ampliando un poquito el repertorio musical, de hecho ahora este fin de semana tenemos, no semana santa, el que viene, vamos a una falsoteca acá en Santiago, con un repertorio variado de salsa, de los clásicos, la salsa de Colombia, de Puerto Rico, pero también nosotros tenemos canciones originales, como te contaba, y y tenemos harto por entregar agua. Estamos recién comenzando, como se dice, a pesar que han pasado cinco años medio trancado, pero estamos comenzando, somos un proyecto bastante nuevo, se podría decir, comparado con nuestra agrupación. Un abrazo, Don Alejo, éxito en todos sus proyectos, que se cumplan todas esas metas, y nos quedamos con este abrázame de Don Alejo, el patrón del mambo, que esté muy bien, buenas tardes, gracias por su espacio. No, gracias a ti también, y también, incluyame en su página de artistas, pues, hablamos por interno para que me consiguere. Ah, qué bien, pues. A todos los auditores también, a seguir la página de John Salfatti, que también es una puerta muy grande en en la zona y la cobertura que no solamente a mí, sino que a todos los artistas que están ahí bajo el ala suya, por amigo. Mucha suerte también, y éxito, y Dios que le multiplique todo. Eso. Bueno, muy bien, pues, abrázame, dice Don Alejo, el patrón del mambo, que suena en la carnaval, esto es, Zona de Artistas, en la carnaval de Ovalle, y para todo Chile, en la web. Don Alejo, el patrón del mambo, búscanos en redes sociales, YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, un espectáculo de primer nivel. Don Alejo, el patrón del mambo oficial. Lo escuchaste bien, Don Alejo, el patrón del mambo oficial. Estás en zona de artistas destacados. El día de hoy es Don Alejo, el patrón del mambo en la carnaval. Un día, una familia, alejándome de ella, para que sí, me olvidaría, aquí, dentro de mi ser, la recuerda, como una amiga, que necesitaba, de un abrazo, que necesitaba. De un abrazo, de un abrazo, de un abrazo. Buenas tardes, mi nombre es Patricia y quiero mandar un saludo a Don Alejo, el patrón del mambo, que es mi ídolo, ídolo, ídolo. Muy buen cantante, me encanta, es muy buena persona. Así que muchos besos para él de acá, de Concepción, y para Juan John Salfate. Muchas gracias por la entrevista que hicieron. Muy buena. Un saludito a Don Alejo, el patrón del mambo, el mejor cantante de cumbia, nos saluda acá del Padre Hurtado, la guardia, la rubiecita, del 12. Saludos, besitos. Escuchas en vivo a Juan John Salfate. Carnaval. 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 Gracias.